América, el mejor del mundo, por supuesto, es una religión, es la verdad. Mi primera memoria de Club América es en una partida de familia, y en ese día, somos campeones. Acordarme de los momentos históricos de la América, hablando con más gente, se me iluminan los ojos. Being an Americanista means being able to compete at the top level of the sport. It means being able to take passion, honor and glory within the jersey that you hold.